Saludos cordiales nuevamente, en este video es especialmente para ti, tú que quieres o vas a emprender un negocio de impresión, ya sea de fotografías infantiles, ya sea serigrafiados, portadas, bueno, este video te voy a mostrar una de las mejores impresoras para el cual tú vas a poder utilizar sin ningún problema, ¿por qué? porque tiene una excelente calidad, muy rápida, muy fácil de manejar y sobre todo las tintas muy rendidoras, bueno, vamos directamente a lo que es la impresora, esta impresora es una L805, super rapidísima, muy ahorrativa y el precio pues realmente no es caro en comparación de lo que hace, ¿por qué? porque te imprime, te imprime serigrafía, no sé cómo le digan, en DVDs o en CDs para tus películas, también imprime en credenciales, con esta puedes hacer credenciales, ok, puedes imprimir fotos infantiles de una calidad excelente, ya que la puedes manejar sin ningún problema, la calidad, la resolución, ok, bueno, en este video te voy a mostrar lo que es la impresora y ya posteriormente si ustedes gustan, les voy a mostrar cuál es su función siempre y cuando ustedes así lo deseen, bueno, esta impresora viene con su charola de discos para poder imprimir, ok, miren, para poder imprimir sus discos, así es como viene, aquí es para poder imprimir hojas en papel fotográfico o su función para que se pueda imprimir en discos, ok, así es, bueno, ya después, posteriormente les mostraré cómo se imprimen en sus discos o en credenciales, ok, esta impresora aparte de que ya viene, ya viene con su este, con su charola para discos, viene con un kit de tintas, esta impresora usa seis tintas, por eso es muy buena su calidad, aparte, esta impresora ya viene con su disco de instalación, ya viene con su cable que va directo a la computadora y con su cable de luz, que pasa si no tienes computadora, bueno, esta computadora, aquí los botones, trae la función de wifi para poder imprimir directamente desde tu smartphone o tablet, ok, bueno, esta no es una multifuncional, pero solamente es impresora, si, esta no viene con escáner ni nada de eso, por si alguien pregunta, no, esta nada más viene viene con su tapa, viene con un cabezal completamente grande, viene enorme y sobre todo, muy económica, ¿por qué? porque trae sus depósitos de tinta, trae sus depósitos de tinta, aquí donde vienen, seis, sí, muy rendidores, vienen a donde, viene su marca, hasta donde está lleno, y viene su marca, a donde tiene el nivel más bajo, para cuando ya puedes cambiar, pero esta impresora, buenísima, ¿por qué? porque te imprime hasta 1900 fotos, 4x6, la tradicional foto, en color, y en blanco y negro, no se diga yo creo que andas haciendo, arriba de 2500, con esa misma carga de tinta aparte de todas esas características, de cuantas te imprime, de que serigrafía discos, puedes imprimir sin ningún problema, una foto de tamaño postal, en tan solo 11 segundos, en color, y en alta resolución o en alta calidad, también te imprime hasta tamaño, sin ningún problema, super veloz esta impresora, una de las mejores, para mí, que hay en el mercado, te la recomiendo bastante que más tiene, aparte de todo eso, si tú tienes una, una foto, que la tomas en alta resolución sin ningún problema, te la puede imprimir, igual la velocidad, rapidísima, ¿qué más? pues, prácticamente es todo lo que, que te digo, es sencillísima, pero, muy veloz, muy rápida, muy eficaz, y sobre todo, a la hora de que tú imprimes, te da una calidad, a donde no se le ven, los pixeles, ¿por qué? es lo que te decía, por sus 6, tintas que trae, y su gran cabezal, pero, bueno, para el siguiente video, te voy a mostrar, como realmente funciona, de momento sería todo, espero les guste, espero la puedan comprar, créanme que es una impresora, completamente, muy buena, para mí, una de las mejores que hay, esta gama de las L, que salieron, de las L-800, muy buenas para mí, no se olviden de, de suscribirse, darle like, cualquier duda, cualquier comentario, abajo del video, y con gusto les respondo. Los dejo imprimiendo una foto, para que vean la calidad, y la velocidad, en que trabaja, hasta la próxima. Los dejo imprimiendo una foto, Los dejo imprimiendo una foto,